Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del libro de la serie Vielle La Plue. Este es un especial. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Según el informe del Departamento Meteorológico, para hoy hay muchas nubes en la región de centro de Tailandia y se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en todo el área. El anuncio de la televisión provoca que Tai levante la mirada desde el área de la cocina, mientras sus bonitas cejas se fruncen ligeramente. Tai está preocupado y piensa en Pipac, la persona que vive con él y que ahora mismo se encuentra trabajando afuera. Tai está preocupado por Pipac, ya que el día de hoy Pipac llevó el auto al servicio técnico antes de ir a trabajar, por lo que se verá obligado a regresar usando el transporte público. El chico pequeño suspira mientras se sienta en el sofá de la sala y mira la pantalla del teléfono. De pronto no puede evitar sentirse triste mientras piensa en su sordera durante la lluvia, porque si ellos pudieran seguirse escuchando cuando llueve, todo sería más fácil. Pero lo único que puede hacer es pensar en ello, porque las oportunidades que el destino concede no suelen ser frecuentes, y una vez que las ha dejado ir, será muy difícil pedir que regresen. Puede parecer que se ha resignado, pero le tomó más de dos años llegar a esa conclusión, porque tanto él como Pipac han intentado rogarle la lluvia que su vínculo regrese, pero no hubo señales de que esos síntomas especiales regresen. Al saber eso, lo único que puede hacer es sentarse y mirar a través de la ventana, y esperar a su novio sintiéndose preocupado. El chico alto escanea rápidamente su tarjeta de acceso para entrar a su departamento, pero antes de que pudiera abrir, la puerta se abre primero, revelando una figura pequeña que lo mira preocupado. Las lágrimas se deslizan por el dulce rostro de Tai, provocando que Pac levante las cejas con sorpresa. ¿Estás bien Tai? ¿Qué sucedió? pregunta el chico de voz profunda, pero Tai no responde sus preguntas, y en cambio se lanza para abrazarlo fuertemente. Tai estaba preocupado por Pipac. La respuesta de su novio hace que Pac lo abrace fuertemente de inmediato, y su mano gruesa acaricia suavemente su cabeza, tratando de consolarlo. No respondí tus mensajes porque el día de hoy estuvo muy ocupado con la cantidad de casos, y no tuve tiempo. El chico alto le explica rápidamente para que Tai pueda comprenderlo. No estoy enojado con Pipac, dice Tai. La ventaja de haber pasado por una pelea que provocó que su relación se rompa debido a un malentendido, ahora hace que tanto como Pac y Tai intenten explicar claramente sus sentimientos y pensamientos. Es por eso que desde el día en que volvieron a estar juntos, nunca han tenido una pelea. El rostro de Pac no muestra signo de preocupación como el de la persona más joven. Por el contrario, muestra una sonrisa juguetona. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Quieres que nos duchemos juntos? Dice Pac. Cuando nos abrazamos hace un momento, Tai también se mojó. Entonces, ¿por qué no nos bañamos juntos? Así tampoco te enfermarás, dice Pac. No gracias, estoy bien. Tai se apresura de tenerlo rápidamente, antes de salir corriendo a tomar una toalla para entregársela a la otra persona, y lo empuja al chico alto para que entre al baño. Date prisa y entra. La expresión avergonzada del más joven hace que Pac se ría nuevamente, pero sigue las órdenes del más pequeño y camina hacia el baño. Su felicidad proviene de cosas tan simples como esta. Hacer que Tai se ponga tímido hace que todos sus días estén llenos de sonrisas, y es algo que no se cansa de experimentar. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este lindo spoiler de Pac y Tai. Vemos que los chicos viven juntos. Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.